Una enamorada pareja se ha tocado de cazar, sus rostros expiden felicidad y frescura, en el aire se repita alegría y una granancia que viene al corredor. Ha transcurrido el tiempo, ya hace un año sucedió la boda y ahora una noticia de vida viene a cambiar todo en la joven pareja. Están esperando la llegada de un hijo. Su esposa, Esmeralda, está inmediatamente feliz y por ello cuidándose de su embarazo. Su esposa, siempre quiere estar con ella para ver cómo crece el fruto de su amor, protegerlo y cuidarlo. Naturalmente, iban al médico para disminuir que todo fuera bien. Se llevaron a una gran sorpresa cuando le dijeron que tenían todas las bendiciones que Dios les ayudaría. Dentro del vientre de Esmeralda estaban un par de bebés.